Con el permiso de la presidencia. Adelante, diputado. La política interior del presidente Andrés Manuel López Obrador se ha basado en tres pilares fundamentales. Primero, acabar con la corrupción, el dispendio y los privilegios. Segundo, recobrar la paz y la tranquilidad de los mexicanos a través de un nuevo modelo de seguridad. Y tercero, lograr una auténtica democracia para que sea el pueblo quien decida. Ello ha calado profundo en algunos privilegiados, sobre todo en quienes amasaron fortunas y fueros indebidos. Ha generado críticas porque no les gusta consultar al pueblo y, por supuesto, tampoco aceptan hoy su responsabilidad. Es evidente el desorden en que dejaron al país y la grave crisis de seguridad que provocaron. A José Cialles se le atribuye la frase, sin ablandar la rigidez de los privilegiados, es imposible abrirle paso al nuevo orden. Por eso nuestro presidente insiste en barrer la corrupción de arriba a abajo, en recobrar la paz pública y respetar absolutamente la voluntad del pueblo, lo cual implica una verdadera transformación de México. Los invito a sumarse, los invito a integrar esta cuarta transformación y este gran cambio que vive México. He escuchado respetuosamente el posicionamiento de cada uno de los representantes de los grupos parlamentarios que me antecedieron y advierto que algunos legisladores confunden una revisión puntual de los resultados del primer informe de gobierno con una oposición inercial y absoluta, dejando de lado que tenemos retos y responsabilidades en común. Nos debe unir la gobernabilidad y la paz interior de nuestro país. Tenemos que dejar de lado las diferencias y reconocer que en muchos casos las críticas y señalamientos se deben más a la pérdida de privilegios y negocios y posiciones de poder. El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido y busca ser diferente. Ese es el compromiso que hay con el pueblo. Queremos recuperar la confianza y la esperanza de que va a cambiar México y que habrá un mejor futuro para nuestro país. A los legisladores nos corresponde revisar y en su caso profundizar legislativamente las decisiones que contribuyan a lograr el cambio que México necesita y que estos cambios se consoliden. Más allá de intereses de grupos, partidistas o personales, debemos privilegiar el interés superior de la nación. Ello no es otra cuestión más clara que la intención del presidente de separar el poder político del poder económico. La cuarta transformación de México es real, avanza, está aún muy lejos de concluir, pero avanza de manera visible, innegable y contundente. México está caminando sobre un gobierno diferente que escucha a todos, pero particularmente a los trabajos, a los que nos debemos todos. El gobierno de México es un régimen que dialoga, reconoce y respeta como algo saludable y positivo la pluralidad. Hago un llamado para que en la revisión del primer informe de gobierno no se pierda la finalidad de hacer observaciones concretas y oportunas que contribuyan a mejorar y fortalecer el gobierno. Dejemos de lado las estridencias y las críticas vanas, actuemos en beneficio del pueblo de México. En esta revisión de la política interior tenemos la responsabilidad de construir juntos. El grupo parlamentario de Morena tiene la apertura y el ánimo de escuchar y avanzar en el Congreso. Este diálogo que proponemos bajo el actuar responsable de todos es para que los actores políticos escuchen al pueblo y se otorguen las bases para la transformación real y política de nuestro país. Este gobierno tiene una profunda vocación democrática. Debemos alcanzar la justicia social, lograr un cambio histórico que otorgue las condiciones de estabilidad y que nos permitan consolidar la paz y que le den rumbo a México. Es cuanto, presidenta. Gracias, diputado.